¿Qué tal amigos de Mundo Hispánico? Buenas noches, nuevamente Ricardo Sánchez en vivo desde la Ciudad de México. A mis espaldas se encuentra la avenida Álvaro Obregón, en donde el edificio con el número 286 ha caído. Ya hay escontos realmente en este momento. Vemos como los cuerpos de seguridad del Ejército Nacional, la Marina, y rescatistas voluntarios están haciendo su labor para tratar de rescatar a más personas. Esta construcción, decíamos en el número 286 Álvaro Obregón, colapsó con el sismo esta mañana. Y de hecho parte de los servicios que están prestando, ya hay una lista aquí de la gente que ha logrado ser rescatada. Algunos nombres de personas que han logrado ser rescatadas, nombre, apellido, la edad. Pero muchas más permanecen todavía sin ser identificadas, sin saber si se encuentran todavía debajo de los escombros. Esta es solo una pequeña muestra, no hay energía eléctrica como decíamos. Y es solo una pequeña muestra de lo que está pasando en diferentes puntos, tanto de la Colonia Roma como de la Colonia Condesa, en la Colonia Juárez. Hicimos un recorrido también en la Colonia Conteno. Mismas condiciones, realmente es un momento muy complicado. Así es que si ustedes tienen familiares, repetimos, en estas colonias, sería muy bueno que tengan acceso a esta información, a los servicios en las páginas y redes de Internet de la Secretaría de Gobernación. Van a estar actualizando constantemente los nombres de las personas que han sido rescatadas debajo de los escombros. Por el momento nos despedimos, repetimos, estamos en la Colonia Condesa, el edificio con el número 286 de la calle Álvaro Obregón. Ha sido el que ha caído, está colapsado. Vemos el movimiento con bomberos, el ejército, la marina y centenares de voluntarios que han acudido al llamado solidario de este país para con un granito de arena, ya sea buscando entre los escombros, trayendo agua, sándwiches incluso para la policía, para la gente que está aquí encabezando las maniobras. Así es como el pueblo de México se está manifestando ante esta desgracia. Seguiremos informando. Muchas gracias y buenas noches.